... Hola, me llamo Lucía, tengo 94 años. Ahora vas a ver, Cristina, leer mi papel, porque no sé leer. Vivo con mis padres. Mis hermanos ya están independizados. Acudo a un centro ocupacional de lunes a viernes. Me gustaría que mis padres me dejasen más libertad. Mis padres no me dejan salir porque dicen que soy como una niña pequeña. No me dejan hacer cosas por mí misma, tienen miedo. Me gustaría poder hacer mi vida, salir con mis amigas, tener novio. Yo tuve un novio, pero tuve que dejarlo porque mis padres no querían que estuviese con él. Se metieron en medio. Hola, Marta. Hola, Lucía. ¿Qué hay aquí, presidente? Pues sí. ¿Quieres que quedemos esa tarde para ir a tomar algo? Yo te llamé y no me cogiste, obvio. ¿Por qué cambiaste de móvil? Si quieres, se lo vuelvo a dar. Vale, es donde vive. Pues yo voy a ir donde gané, si quieres que quedamos un día. Vale, tú me das el número y yo te llamo. Vale. 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 Hola, mamá. Hola, hija. Hola, papá. Hola, hija. Mamá, ¿me escuchas, no? Sí. He visto una amiga, tú un short día, porque no me has visto, me has visto a Parque Jesús. ¿Puedes ver hoy? Ah, Parque Jesús. Sí. ¿Tú sola? Sí. No. ¿Por qué? Pues porque no, porque tienes que coger el metro y la autónica en el Parque Jesús y no vas a saber hacerlo. Mi amiga sabe y ella me enseña. ¿Qué te he dicho? Que no. Que es peligroso. Además, dijimos que hemos quedado hasta la bebida casa de tu humana. No voy a ir. ¿Qué quieres? ¿Que esté tu ratoseta en el sofá, tirando atención? Que no, no voy a ir. De verdad, si es que se te da súper bien cuidar de tus sobrinos, tienes que estar con nosotros. Que no, no voy a ir, que no. Mira que descabezona, ¿eh? Tuve que dejar de trabajar para cuidar de ti y ahora me vienes con estas historias. Tú puedes hacer tu vida que quieras. Tú no puedes hacer mi vida que quieras yo. De verdad, vamos a tener que hablar con los del centro ocupacional. Le están metiendo una idea en la cabeza que es que no lo comprendo, vamos. Vamos, pero es que ahorita tiene una preparación. ¿Te das cuenta con lo que nos viene ahora la niña? Deja a la mujer, deja a la mujer, cuando sus hermanos era... Tenía su... Tenía su vida, ella le decía lo que quería. Dontería, ella no es como sus hermanos. No podemos llegar a hacer lo que le se la manda. Bueno, vámonos, que ya vamos tarde. El ocio en las personas con discapacidad intelectual se reduce a las actividades que ofertan desde los centros a los que acuden o que realizan con sus familias. Solo un 22% sale con sus amigos. ¡Gracias por ver el video! Hola, soy Ana. Tengo 37 años. Llevo 13 años en mi centro confeccional. Allí me preparan para ser capaz de trabajar. He hecho varias formaciones, una de jantería de seis meses y una de jantería de un año. Han estado bien, porque he conocido a gente nueva. Y he ido sola en el metro. Me gustaría probar otras cosas como peluquería, camarera. Pero hay poca plaza para las personas como yo. A veces necesitamos ayudar para conseguir hacer las cosas. ¡Hola! ¿Vienes del centro ocupacional? Sí. Siéntate, bonita. Cuéntame, ¿tienes experiencia como camarera? Sí. ¿Qué has hecho? He estado en un centro confeccional sirviendo refrescos, pollos y café. En el centro ocupacional, en el recreo, ¿haces eso? Sí. ¡Qué mona, eh! Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo necesito a alguien que sepa atender la barra, los clientes, ¿comprendes? Eso que has hecho tú pues no es un trabajo, de verdad. ¿Tú te ves preparada? Sí, lo voy a intentar. Ay, espera un momento, perdona. Que me divide la teléfono. ¿Sí? Dime. Sí. Sí, estoy con esta chica del centro ocupacional. Ha venido a la entrevista de trabajo. Hombre, nos interesa contratarla porque pagamos menos de seguridad social. Claro, tú verás. Está un poquito verde, de verdad. A ver si... Que se venga mañana y que haga una prueba. Luego te llamo, ¿eh? Venga, no tardo un beso. Hasta luego. Perdona, es que era muy importante. ¿Me estabas diciendo que la ibas a intentar? Sí, lo voy a probar. Mira, es que yo aquí vengo a ganar dinerito, ¿sabes? No estoy para perder el tiempo. Ay, yo también tengo ganas de tener dinerito. Ay, qué mona, qué gran tipsa. ¿Te vienes mañana y te hago una prueba? Vale. ¿Cómo has venido? Ay, en el metro. ¿Tú sola? Sí. Es barbaridad. ¿Te acompaña en la puerta para la entrevista? Vale, gracias. Venga. ¿Qué te parece que nos hacemos por aquí? ¿Te gusta trabajar? Sí, está bien. Es nuevo, ¿no? Sí, parece que sí. Tiene buena pinta. Vamos a ver qué tal. Camarilla, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Quería un café con leche, una tostada y un zumo naranja. A mí pongo un té con leche y una tostada con tomate. ¡Marcha, no! Gracias. ¡Qué ganas tengo de verana! ¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¿Cómo te va? Es un poco complicado. Es muy difícil, pero bueno. Lo he conseguido. Tú tranquila, que no lo he conseguido. ¿Qué quieres tomar? Un café solo y un ocho. ¡Marchando! Camarera. 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 Claro, perdón, disculpe. ¿Ocurre algo? Sí, vamos aquí un buen rato esperando y tenemos que irnos a trabajar y aquí nadie nos reina. Lo siento, nena. Además que la chica es nueva. Está hoy de prueba. Son unos pales, lo sentimos. Lo siento de verdad. Nosotros dos juntos también. No volamos, ¿no? No vamos a ir. Lo siento de verdad. Nada, algunos trabajamos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Si es que esto me pasa a mí, pues por intentar hacer cosas buenas contratando a este tipo de gente. Vamos, yo estoy como para perder clientes, vamos, está la cosa. Mira, bonita, que tú no has nacido para ser camarera, que no buena mañana, ¿vale? Vamos, por favor. ¡Ámonos, que les den! Alrededor del 45% de las personas con discapacidad intelectual están desempleadas y su tasa de inactividad es superior al 70%. Hola, me llamo Carmen, tengo 54 años, tengo una discapacidad del 55%. Tengo pareja y él también, como yo, tiene discapacidad. Me gustaría poder vivir con mi pareja en un piso supervisado, pero mis hermanas no me ven suficientemente preparada para ello. Me gustaría poder tener una relación sexual sana con mi pareja, que me enseñaran a utilizar los métodos anticonceptivos para irme a vivir con él. Pero bueno, chicos, ¿qué está pasando aquí? Señorita, es que nos queremos mucho y queremos estar juntos. Si, a mí me parece estupendo eso, pero claro, tenéis que entender que aquí en el centro ocupacional no podéis tener estupicación. Señorita, es que no sabemos. ¿No podrías tú hablar a ver con la directora o con los profesionales del centro? A ver si entre todos nos pueden proporcionar un sitio para estar juntos. A ver, yo voy a hablar con el resto de profesionales. A ver si entre todos podemos encontrar una solución. Pero por favor, mientras tengo que correr ahí, venga. Adiós, caidña. Venga, que lo digo yo, carne. Oye, hay una cosa. Sí, tus hermanas son puntuales. Bueno, mi hermana mayor a lo mejor se detrasa un poquito, pero la otra es puntual. ¿Vienen las dos, no? Sí, las dos. Uno, dos. Uno, dos, tres, mira. Aquí está una cosa. Esa no se va a llegar. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, un 10 en el centro. Ponte aquí mejor. ¿Aquí? Bueno, no, ahí mejor. Sí, porque se pone aquí normal. Vale, estupendo. ¿Están nerviosa? Un poco. Bueno, si no tardan, vete un poquito de prisa. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por la idea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bien? ¿Todo bien? Lo mío es un poquito, pero bien. Me ha dicho Carmen que viene tu hermana. Sí, mira, me acabo de llamar. Está en un atasco, pero está al llegar. Vale. Si te parece, vamos empezando. Es que tengo poco tiempo. Sí, y luego no te preocupes. Bueno, nos hemos llamado para hablar de Carmen. Como sabéis, yo ya con un chico Alex ya bastante tiempo, cinco años. Y es que últimamente está teniendo unas conductas en el centro. Uy, mira, viene por ahí. Muy buenas. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, gracias. Acabábamos de empezar. Le estaba diciendo a tu hermana que os hemos convocado para hablaros de Carmen. Usted tiene unas conductas últimamente con su chico en el centro, bueno, que consideramos que no son muy adecuadas. Queríamos conocer vuestra opinión. Bueno, muchas gracias por invitarnos para hablar de mi hermana. La verdad es que nos sorprende porque, bueno, ella tuvo una relación anterior complicada, pero ahora la vemos fenomenal. Desde que está con este chico, la vemos muy bien. Yo la veo estupenda también con su chico, la veo muy preparada, la verdad. Muy bien. Por eso, precisamente, los profesionales, os queríamos proponer una posible solución para la situación que está habiendo con Carmen, a lo que os parece. Sería que se le quitaseis plaza en el piso supervisado y casi Carmen pudiese compartirlo con su chico. Pero vamos a ver, eso del piso supervisado, o sea, son palabras mayores. Una cosa es que se detenga con su novio y otra cosa es que se vaya a vivir con él. Bueno, el piso supervisado es verdad que tiene muchos menos apoyos, tiene más libertad. Sí. Uf, lo siento. Perdonadme, me tengo que ir al médico. Mi hermana para eso no puede vivir, solo tiene que vivir con su hermana. Claro. Ya hablamos, vale, gracias por haber venido. Bueno, pero ¿por qué no? Estáis decidiendo si consultad conmigo. Yo quiero estar con Alice, quiero a ese hombre, quiero estar con él. Es mi vida, es mi amor, qué mal hago. Os lo pido por el amor de Dios. Bueno, a ver, Carmen, yo entiendo que estás súper bien con tu novio, pero para vivir en pareja hace falta de mucha responsabilidad y una madurez que tú ahora mismo no tienes. Yo sé que tengo cosas que aprender, pero quiero que me enseñéis a utilizar los métodos anticonceptivos para estar con Alice. Es mi vida, es mi sexualidad. Mira, Carmen, el mes que viene a echar a psicóloga y sexóloga en el centro va a empezar un taller de sexualidad, que yo creo que te pueden venir bien a ti a tus compañeros que tienen una situación parecida. Pero nosotros como profesionales del centro no podemos tomar este tipo de decisiones. Es una cosa muestra de familia. No, son temas que tenemos que hablar tranquilamente en casa, ¿vale? Tata, escúchame, tú has estado toda tu vida conmigo desde que papá y mamá murieron. Tengo 54 años, soy una mujer con discapacidad. Yo quiero estar con Alice. Es mi vida, es mi sexualidad y la voy a hacer con tu ayuda o sin ella. Es mi vida, quiero vivir mi propia sexualidad. Bueno, yo creo que tenemos mucho que hablar y, bueno, llegados a este punto agradecemos mucho que nos hayáis invitados, pero son temas que tenemos que tratar tranquilamente en casa y ya les daremos solución. Parece que no hemos avanzado mucho, ¿no? Bueno, sí, sí que hemos avanzado, pero hay cosas que hablar y tratar. Bueno, gracias. ¿Lo vais a tratar pronto o va? Sí, sí, mira, la semana que viene está Carmen en casa y hablaremos con él y le daremos solución. Bueno, vamos a ver. Bueno, Carmen, ¿qué tal? No he servido para nada. Pero mujer, tú no te preocupes, no has oído a tu hermana, que en unas semanas está Ya, pero no, 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 mucho más. La piso me abuso las cosas. Venga. El 38% de las personas con discapacidad intelectual ve a su pareja solo en el centro al que asisten. Sus familias les sobreprotegen. Tienen pocas oportunidades de estar a solas. Venga. Venga. Que veneno que quiero morir, va a ver con el mundo. Que quiero la fruta que vi contigo de bebé. Oh, la fruta en fin. Oh, la fruta en fin de bonita. Tú te pones con tu diosa. Por cierto, y esta mujercita. Toma. Hola, bonita. ¿Qué tal, hija? Mira, estoy nerviosísima. Se acaban de marchar los pintores. Estaba nerviosísima. ¿Qué tal, mamá? No, no está. No, acaba de vivir sola. Ah, sola. Bueno, pues nada. Siéntate, hija. Muy bien. Vale. ¿Y qué te quieres hacer, guapa? Contenirme. Si puedes ser rubia, mejor. Pero, a ver, tú siempre te cortas así el pelito, así cortito. Que dice mamá que estás tan guapa. Mira, 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 qué guapa estás. ¿Qué necesidad tienes tú de ponerte así de amarillo? Sí, porque me gusta. Ya. Mira, ¿y tu mamá te da permiso? ¿Y tu mamá te da permiso? Lo que quiero yo, no me hace falta que me dé permiso. Ay, por cierto, quiero que te dé las uñas. Quiero que a mí me dé color. Por favor. Ah, también. Sí. ¿Y tu mamá lo sabe? Es que, claro, lo que sabes es que mira, a ver, ya te lo voy a explicar. Ah, mira, las mamás tienen dinerito y son ellas las que deciden, y los papás también, si nos tenemos que poner el pelo de una manera o el pelo de otra. Lo que tengo que decidir, lo que dices tú, soy yo. Ya. Así que no hace falta que sea mi mamá. Por lo cual, quiero que me tires el pelo rubio. Y las suyas, por favor. Pero va a venir. Sí. No. Es que tengo una revista, soy, que tengo una mentira de dibujitos. Sí, muy bien, pero no. Bueno, pues espérate un momentito que llamo. A ver. Perdona, ¿puedes venir? ¿Estás ocupada? Ah, ya viene. Sí. Mira, que es que quería hacerse las uñas. A ver si la comí. Es una cosa muy ronda. Que no me lleva la madre. ¿Buenas? Muy buenas. ¿Qué pasa contigo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere que le pinces las uñas? Vale. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué color quieres? Ah, y esto. ¿Una rosita? ¿Quieres una rosita? Vale. Quiero rojo, por favor. A lo mejor te queda muy fuerte. Quiero rojo. Mira, el rojo no te vale la rueda que tienes. Pues mira, me vale perfectamente. No. Tu madre va a tardar mucho en venir. Sí, demasiado. Te quiero rojo. Y mientras tanto, ¿no quieres que te raye un cortecito de pelo? Sí, por favor. Pero me tiris también. De rubio. A ver. No, es que yo prefiero teñir primero sabes y cortar después. Pues claro. Es que a ver si lo vamos a poner amarillo y luego pues no les gusta. Oye niña. ¿Qué? No pidas nada. Oye, pero en un momento niña, niña. Vamos a ver, eh. Que la contraté a usted la semana pasada. Vale. O cambio de idea. Sí, mejor será. Que a mí eso de niña no. Vale. Va con seguro. Es de mujer, ¿no? Bueno, sí. Si lo vamos a meter en ese jardín. Hombre, si te parece. Una cosita. A ver, ya veremos. ¿De qué quieres casarte? Ah. Claro, no me voy a casarme. ¿Me digo yo? Muy bien. Por lo menos así vamos haciendo tiempo. ¿Te colo quieres entonces? No, no te acuerdo. Tú aquí. Pues bien, parecía sorda. ¿Yo sorda? No, por favor. ¿Qué? Rubio no quiero. Ahora me voy a casar de color. Ay, mira, ves, ves. He logrado convencerte. Si es que este tono... No, 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 no. Vale. Oye. Espérate con mi flor. No, sí. ¿La clienta tiene? Tenía una clienta tiene, sí. Para. Venga. Rubio no quiero. Quiero que me enseñes. ¿Te traigo un catálogo? No. Va. Vamos a ver. Titor. Quiero... Rojo. Vamos mejorando. Bueno, voy a ver si lo tengo en el almacén. No, pero... Quiero que... Que estés hacia aquí. Ya, ya. Bueno, si no lo pido, si no lo pido. Bueno. No, porque carga. Vamos. Bueno. Perdone, pero... ¿Esto puede quisa? Sí. Ya, ya. Se puede quitar bien. Rojo no me hagas. ¡Uy! ¡La hora de cerrar! No, no es la hora de cerrar. No es la hora de cerrar tampoco. Vamos. Va, quiere. Te voy. No puede cerrar la otra. Te puede esperar, por favor. La agobiamos. Por Dios. Me siento muy agobiada. Por cierto. Aquí. Verde. 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 Vale. Y entonces, yo he abierto dentro unas salitas de prenda para pintarse las tiendas y teñir. No. Me voy a pintar aquí y tú teñirme. Bien. Pero es que estos señores se quieren acostar. O sea, estos señores ya se quieren ir a su casa. No tiene sueño. Quiere verme. Verde. Muy bien. Ahora es cuando yo empiezo a sudar. ¿Me pongo ya o no? Sí, sí. Venga, venga. Yo me voy a tomar un vaso de agua. Sí. Tengo que estar aquí. ¿Ana? Pues nada. ¿Ana? Sí. Oye, perdona, que te tengo que merecer. Ah, bueno. ¿Por qué tú eres bonita, tú te pones curiosa ni más ni menos? Ni más ni menos. Ni más ni menos. No. Señora. Este es el líquido que nos han traído de ahí. Qué paciencia tenemos con ella. Un segundo, por favor, que es clienta. Y hasta que usted también pintándola con el tapón puesto. No importa. No importa. No importa. Pero Marta, Marta, Marta. Te lo tengo dicho que no venga sin permiso a este tipo de sitios. Pero bueno. ¡Como el idioma! Yo que estaba viniendo abajo. Un gabinete. Un gabinete para ella. Pero no lo digo, ¿yo digo que todos los días? Que estas pueden con las dos. ¿Que te había dicho? ¿Que te había dicho niña? Capitá del coco. ¡Madre del amor hermoso! Me ha envisitado. Sí, yo me voy a llevar a ella a Gaminete y usted se la lleva a su casa. Encantadísima. Esto que habéis visto es todo improvisado. Solamente habíamos pactado de antemano que esta escena iba a tener lugar en una peluquería. Solo eso. Así que no digo nada más. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo he memorizado un texto. ¿Sabrías hacerlo tú? Yo soy minoría en ambos. ¿Lo harías tú? Yo he trabajado en el decorado. ¿Sabrías hacerlo tú? Yo he expresado mis sentimientos. ¿Lo harías tú? Yo sé trabajar en grupo. ¿Y tú? Yo he improvisado. ¿Lo harías tú? ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos a estar por aquí. o lo que queráis. ¿Alguien tendría alguna duda o pregunta o cuestión? O simplemente decirnos lo bien que lo hemos hecho y cómo ha trabajado. También quería deciros un poco, las tres escenas que habéis visto primeras, bueno, llevamos dos años trabajando sobre esto, ha surgido de una lluvia de ideas, de el grupo que habéis visto ahora, sobre problemáticas y dificultades con las que se enfrentan día a día y no encontramos solución. Ellos o no la encuentran o la solución que requieren no es posible en este momento. Bueno, la otra parte, la parte de improvisación, ahí también es otra dificultad de ir a la peluquería y que seáis vosotros o sea otra persona los que decían por ellos. Entonces, bueno, hacerse esa pequeña reflexión y también me gustaría que, nos gustaría a todo el grupo, que esto se fuera extendiendo y que cada vez vinieran más gente a vernos y poder hacer más escenas sobre dificultades que tienen. No sé si queréis decir algo. Que de las dificultades somos conscientes de ellas, pero para resolverlas no es tan fácil. Ya lo sé, que no es tan fácil, pero sí que lo importante es que les escuchemos y que les veamos y, bueno, si a lo mejor no es posible ahora, pero tenemos que buscar la solución. Yo creo que hoy nos hemos visto muchos padres reflejados, ¿no?, en las escenas que han realizado. Son escenas que ellos mismos han creado. Efectivamente. En el texto, en tu caso, ella lo ha creado todo. Yo creo que, efectivamente, ellos exponen sus reivindicaciones. Nosotros, por el hecho de protegerles, realmente vamos cortando. A veces es difícil, es muy difícil como padre tomar la postura de dejarles libre. Hay veces que sí, pero podemos hacerlo. Pero realmente ellos muchas veces están capacitados para todo lo que ellos quieren hacer. Esa pregunta que yo creo que todos los padres nos lo hacemos. Y realmente es muy difícil, porque también sabemos que no es solamente lo que se expone, sino también vemos todos los peligros del mundo alrededor de ellos. No es solamente dentro del círculo que ellos están. Entonces, realmente, yo creo que es un aprendizaje que es, a veces, olvidarnos un poco de ser padres para ponernos en su piel, pero que realmente es difícil y que tendréis que comprender también los profesionales que no es tan fácil, ¿me entiendes? Sí, lo sabemos. Sabemos que es complicado por vuestra parte, incluso muchas veces por nuestra parte, porque tenemos que también manejar la sobreprotección nosotros mismos. Pero es algo que, por lo menos, hoy lo que queríamos es que reflexionaréis sobre ello. Y que ellos, a veces, no se atrevan a deciroslo, pero está ahí. Simplemente es eso. Las soluciones iremos buscando, pero algo hay que encontrar. Algo hay que encontrar. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿Yo puedo decir una cosa? Sí, había otra señora. Perfecto, muy bien, así como lo digo. Entiendo que la empleabilidad de estas personas, entiendo que tiene que ser un factor muy positivo, ¿no? Es decir, ¿cómo se vive el que una persona tenga un trabajo en estas circunstancias? Mira, ahí te va a responder una compañera que la me hiciste actuar, que es la preparadora laboral del centro ocupacional, que creo que te la va a resolver. Adelante, Sara. Ella es Sara Moro, que es preparadora laboral. Hablabas del tema de la empleabilidad. Es complicado. Sobre todo hace falta mucha concienciación. Muchas veces hay ofertas, pero son a lo mejor, pues como aparece la escena, en centros muy protegidos, muy puntuales. Y yo creo que el trabajo, al final, es una forma de realización y es importante y necesaria. Entonces, bueno, pues hay que hacer un trabajo también de concienciación por parte de las empresas y con las familias. Claro, pero sin duda, me imagino que la evolución de ellos con un trabajo tiene que ser abismal, ¿no? Es decir, tiene que ser un punto de desarrollo bárbaro, ¿no? De igualdad. También, como en el resto de la población, el poder decir, yo también tengo mi empleo, yo también tengo mi casa y también soy como los demás. Y en una situación de precariedad de empleo como la que tenemos todos ahora mismo, obviamente ellos, en fin, ha ido a menos, sus posibilidades de empleo todavía son menores, ¿no? Sí. Entiendo como la del resto de la población ahora. Sí, sí, sí. Más. Sí, que hay que ser menos como para todos, es lo que quiero decir. Sí, sí. Por supuesto que sí. O sea, que hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Gracias. Nada. Bueno, voy a dar paso a Concha, que me ha abierto la... Me quedo por aquí. Bueno, no, es que ha habido que habían hablado las familias y tal, me apetecía mucho compartir con ellos mi experiencia, que yo creo que también, y un poco el origen de todo esto. Nosotros lo que pretendíamos es que estas escenas que habéis visto tengan una difusión dentro de los teatros convencionales, bien en los institutos o en otros ámbitos. No ya para buscar la solución puntual a cada una de las problemáticas que han surgido aquí, ¿vale? Sino para que todo el mundo se conciencia de una realidad que existe. Ese, en principio, es sobre todo nuestro objetivo. Y de ahí, pues, que se expongan estas realidades. Todos estamos en la búsqueda de una solución. Yo creo que es una cuestión de todos. Habrá cosas que además se puedan solventar y otras que no. Pero lo que sí nos interesa es que toda la sociedad nos apoye. Pensamos también que las familias, los profesionales, nos encontramos a veces un poco solos. Y entonces, si todo el mundo conociera la problemática mejor y de una manera más distendida y entre risas, pues a lo mejor nos concienciaríamos todos de que eso existe y de que, bueno, pues vamos a caminar un poco todos juntos. Y, bueno, deciros que yo no había trabajado nunca con un colectivo similar y me lo pasó bomba. Y además he aprendido un montón. Y, bueno, y con mis compañeras, porque ha venido Cristina, que ha dicho, dice, voy a rescatarla a esta mujer ya. Pero nos hubiéramos quedado y la tenemos probablemente mucho tiempo. Pero, vamos, se ha visto tu buenísima intención. Creo que les ha quedado claro. Y, bueno, pues es el equipo que lleva. Y no sé si queréis decir o preguntar alguna cosa más. A mí me gustaría preguntarles a ellos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Genial, pues si os apetece. Bueno, a mí me gustaría preguntarles a ellos, ¿cómo ha sido la experiencia que... Bueno, a mí me gustaría preguntarles a ellos, ¿cómo ha sido la experiencia que... No, 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 no. No, 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 no. Sí, que me gustaría saber qué ha sido para vosotros la experiencia de estar ahí en un escenario. Un poquito complicada, estaré con los papeles, pero bien. Poder responder. Poder ir a pedir lo que queráis. Claro, cada uno habrá sentido una cosa diferente. Pues yo, la verdad, pues, un poco nerviosa porque no sabía si iba a venir mi familia y ahí tengo a mi tía que dar y a mi hermana y el tema, bueno, que he tratado un poquito, pues ha sido un poco una realidad que estoy viviendo ahora mismo y que, bueno, pues que me ha parecido que me iban a apoyar, me ibas a entender. Porque todas las personas, tengamos una discapacidad, también podemos sentir y amar como las personas que no las pasa nada. ¿Y alguno de vosotros? A ver. Yo quería decir que también he estado nerviosa por mi primera vez que han venido mis padres y mi tía, que no lo sabía. Era mi primera vez y muchas gracias por ellos, por que me han llamado, por mi, de todas mis profesoras. He estado bien aquí del teatro y esto era difícil, complicado, pero lo he conseguido, lo he logrado, gracias a ellos. La frase y eso, bueno, era muy difícil, muy complicado, muy eso, pero ahí estoy haciéndolo. De manera, muchas gracias. Aplausos. Tengo que decir que muchas gracias a todos, o vuelta otra vez al teatro, ¿vale? Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 y ponía las gomas y me subía las escaleras, pero me daba un poco de miedo a mi tema de las piernas, las escaleras, pero muy bien, bien. Bueno, pues, ah, perdón, ¿he cortado a alguien? Ah, con mi dinero, bien. Bueno. Bueno, ahí, un infarto nos pudo dar, queríamos. También decir, en el de Calón, que sí que fuimos, la verdad que hubo una buena reflexión del centro, sí que fuimos a darles un curso de formación a algunos de los profesionales que iban a estar con Esther en el departamento, igual que a su jefa, sobre qué era la discapacidad, el trato a las personas con discapacidad y, bueno, la verdad es que sí mostraron bastante interés en saber, en conocer. No me enteraba, así lo decían muy rápido, ¿no? No se me enteraba en la cabeza, lo decían muy rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues si alguien de aquí quiere decir algo más o si alguno de vosotros os apetece hacer algún comentario más y si no, pues bueno, si esta iniciativa os parece interesante, lo único que queremos es que la difundáis, porque lo que ya os he dicho antes es que queremos que esta realidad se conozca y nos da igual que sean institutos, centros culturales, donde vosotros lo veáis pertinente, pues nos recomendáis si os ha gustado. Y si no, pues no digáis nada. En casa todo, ¿vale? En casa. ¿De acuerdo? Y nada. Muchas gracias. Bueno, pues nada, os presento al Grupo Más que Teatro de la Fundación Esfera. Es un proyecto de teatro social para dar a conocer la realidad de la discapacidad y yo creo que de eso os pueden hablar mucho mejor las personas responsables iniciales de este proyecto. Yo llevo la parte artística. Hola, soy Cristina Trigo, educadora del Centro Ocupacional de la Fundación Esfera. Y bueno, siendo breve, este proyecto surge en clase, en el aula, que nos gusta mucho hablar, hacer debates, y salen muchas inquietudes y esas inquietudes se repiten un año y otro año. Y entonces decimos, ¿cómo podemos hacer para que esto, intentar encontrar una solución? Teníamos claro que la solución es conjunta, que tenemos que implicarnos todos, toda la sociedad, y que teníamos que exponer esto y hacerlo conocer al público abierto. Y por eso surge este proyecto. Son tres escenas y una escena de improvisación. Es un proyecto dinámico, que ahora tenemos tres escenas con estas inquietudes, pero es posible que, si podéis ver la obra dentro de un año, pues sean otras escenas distintas, ¿no? Porque queremos expresar muchas dificultades en muchas parcelas de la vida. Y bueno, en síntesis es eso, el proyecto, no sé si... Sí, ¿no? Bueno, Marisa, ¿qué nos cuentas? Sí. Hola, yo me llamo Marisa, soy de la Fundación Esfera, tengo discapacidad intelectual, y mi personaje en la obra se llama Carmen, tiene 55 años, vive con sus hermanas, ha conocido una persona, y quiero decir que pienso que las personas con discapacidad se nos tiene que ayudar a la hora de nuestros sentimientos acerca del amor, de vernos que no solamente las personas que no les pasa nada pueden amar, pero que a nosotras, por nuestras dificultades, se nos proporcionen las cosas necesarias para que no nos podamos quedar embarazadas o suframos algún accidente a la hora de mantener nuestras relaciones sexuales. Sí que está encantada en este proyecto con Concha, Cristina, Sara y Arancha, y me gustaría que algún día pudiéramos hacer una película con nuestras inquietudes que se pudiera llevar al cine. Muchas gracias. Doy paso a María Eugenia. Me ha pillado. Yo me ha pillado en un último momento. A Julio. Mira, pues yo tengo que dar las gracias muchísimo a Arancha y a Cristina y a Sara, en especial a Concha, porque estoy muy contenta donde estoy, en el Teatro Foro, Teatro Social, y salgo en la última final del todo y me está muy bien. Y me gusta lo que estamos haciendo y me va muy bien. Hola, yo soy Daniel Castrillo y, bueno, tengo discapacidad y hago de padre en la primera escena y, bueno, está bien, hacer de padre está bien y, bueno, y luego en la tercera escena hago de pareja de Marisa. Me llamo Álex. Yo soy carmico. De Carmen. Y por ahí, ¿queréis añadir algo? Nada, bueno, poco añadir. Yo sí quería hacer hincapié. Es que son problemas reales de cada una de ellas y de él, nuestro único chico. Y que, como decía mi compañera, irán surgiendo más problemáticas, que nos estamos encontrando día a día en nuestro trabajo y que ellos nos las exponen. Y, bueno, es una forma de solución también, ¿no?, el transmitirla a la sociedad. Y nada, simplemente queremos crear un espacio de reflexión donde todo el mundo pueda opinar y solucionar. Queremos que nos inviten a Teleleganés. Venga, ya lo último, ¿no? A ver, lo que estamos muy interesados es en dar a conocer nuestras realidades y que la gente las comparta con nosotros, porque solo conociendo es como podemos avanzar, ¿no?, y tolerar y ver. Entonces, si tenéis algún lugar donde queréis que os llevemos este Teatroforo, nosotros estaríamos encantados de llevarlo. Y ya para presentarme y finalizar, soy Concha Gómez. Muchas gracias y nada. Muchos besos. Y que ha estado genial. Gracias. 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 Gracias.